Los recuerdos de toda una vida acompañaron a José Mellado Martín en una de las empresas más gratificantes, tanto como hacer un buen vino, pregonando la cuadragésima edición del Festival del Moscatel. Un pregón desde los recuerdos, su pasión por la viña y por el vino de esta tierra. Otra de mis pasiones, la viña. Cuando andaba por las camadas entre cepas y tal, no sabía qué quería hacer mi vida. Todo aquello que tuviese que ver con la viña me atraía, su faena, su cuadrilla y el trajín de la ventura. Muchas son las vivencias y anécdotas que me han sucedido desde el día en que nací, en 1935, en una España concursa por los acontecimientos políticos. Durante toda mi vida siempre han permanecido vivos en mi mente los recuerdos de una España hambrienta, aquellos niños con la barriga hinchada, aquellos mayores en cuyo caso era su pierna la que se inflamaba, víctima de hambre, hasta que por desgracia dejaba de beber. Algunos de estos niños se desalabaron gracias al cartier, que como todos sabemos, es una yema de huevo mezclada con una copa de bocatea. En mi familia, gracias al despacho de vino que teníamos, el hambre nunca nos miró la cara, pero sí padecimos muchas necesidades como tantos otros niños de la época, aún más cuando nuestro padre fue molestado. ¿Quién mejor que Pepe Mellado para reconocer la dureza y abnegada labor de los faeneros en la viña y en la bodega durante la vendimia? Quiero hacer un pequeño homenaje al peón y faenero, creo que se merecen ser recordados y que todos sepamos lo que estos hombres lucharon por cultivar esas viñas de uva moscatel que tanta merecida fama le ha dado a nuestro pueblo. Durante la vendimia en las bodegas, las jornadas de trabajo aún eran más duras, 11 o 12 horas, recuerdo que hasta los años 40 aún se lizaba la uva a pie, se utilizaba un calzado adecuado de piel y suela de clave. Posteriormente, esta uva se metía en los púlpitos y se prensaba a brazos. El mosto se traslegaba hasta las gotas con jarra, debido a que era un trabajo tan laborioso y duro, no se conseguía hacer en el día más de 5 o 6 gotas, unos 3.000 litros. En la actualidad, gracias a las modernas instalaciones, sin fin, presas, bombas de trasiego y depósito, los tres hombres se elaboran al día 200 gotas o más, unos 100.000 litros. Entre esos recuerdos no podían faltar los de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, y cómo no, de su familia que le ha acompañado fielmente en su labor empresarial. Mi más sincero agradecimiento a mi mujer, Emilia, que durante toda mi vida me ha acompañado, y a mis hijos, Pepe, Rafael, Emilia, Carlota y Roberto, y a mis dos puñados, José y Rafael Carrera Lorenzo. Quisiera recordar a todas aquellas personas que hace 50 años trabajaron conmigo codo a codo. Eso es imposible. Comienzo entre ellos, mis hermanos, Luis, Martín y Roberto, y mis hermanas, Carlota, Tami y Blanca. Aquellos que me animaron a dar este prelón, entre ellos mis amigos, los hermanos Gómez de Terrero, de la ley seca también, y las aportaciones de Amalio, lo mismo, igual, Luis Navarro, este más moderado. Y, por supuesto, un especial recuerdo a mis tíos, Francisco y José Martín Mellarro. Para este último, fui siempre como mi hijo, y él para mí como un padre. Sufría con mis dificultades, y disfrutaba con mi acierto. Fue un gran hombre. La voz de Montse del Moral con la guitarra de Juan Gómez acompañó al pregonero e hicieron vibrar al público asistente. Los cristos nazarenos, los jardines con geranios, las casas blanqueas y con teas, los miradores con arigón y las ventanas con reas. Yo soy así, tienes que comprender, y tienes que comprender, que mi costumbre es honesta, y no la quiero verme. El alcalde de Chipiona, Antonio Peña, cerró el acto felicitando a José Mellado Martín por el pregón y reconociendo la importancia del vino moscatel para la ciudad. Después de haber escuchado las palabras de Pepe, la música de Juan Gómez, la voz tan impresionante de Montserrat, el acompañamiento que ha tenido con todas estas personas que han participado de este magnífico pregón, yo diría que magnífico, entrañable pregón y un sentido pregón que nos han hecho viajar por la historia de Chipiona, por la historia de algo tan preciado para nuestra tierra, tan importante como lo es el moscatel. Chipiona tiene como aluarte tener el mejor vino que se produce en todo el mundo, como es el moscatel, y Pepe nos ha sabido trasladar a la historia de lo que es el trabajo, la constancia, el ímpeto, la ilusión de lo que es hacer de un producto que es de nuestra tierra, hacerlo, digamos, el baluarte de nuestra ciudad. Nosotros los chipioneros no nos queda nada más que felicitar a Pepe por este magnífico y por este precioso pregón. Felicitarlo, felicitar a la familia por tener un hombre que ha sido capaz de llevar hasta el punto más alto que se puede poner a un vino como es el vino moscatel y daros las gracias a todos por vuestra participación y por estar aquí presentes acompañándonos en este pregón. Muchísimas gracias Pepe por tu magnífico pregón.